hola amigos bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de magazine en español en este vídeo os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa no olvides activar las notificaciones seguir y dar me gusta para estar al tanto de los vídeos estoy aquí con una nueva noticia disfruto ver la letra k en el brazalete de ande herchelle ande herchelle que se prepara para presentarse ante el público con la serie two foreigners es uno de los nombres más sonados de la última época ande herchelle que está felizmente en una relación con hakan saban estaba fascinada con sus últimas poses de barco el brazalete de herchelle que fue admirado por su belleza llamó la atención ande herchelle que se hizo un nombre con su vida amorosa y los proyectos en los que participó utiliza activamente su cuenta de redes sociales herchelle quien lleva mucho tiempo de vacaciones se convirtió en el centro de atención con su última publicación el famoso actor despertó gran curiosidad en las redes sociales debido a una misteriosa carta que llevaba en la muñeca en su última participación esta carta llamó la atención de los fanáticos y los medios lo que generó especulaciones la letra en cuestión estaba ubicada en un brazalete de oro con un llamativo diseño el brazalete que lleva las iniciales de kerem bursin ex amante del actor generó varios comentarios y predicciones entre sus seguidores los fanáticos del jugador están trabajando duro para descubrir el significado de esta letra y una historia que se pueda asociar con ella el brazalete en su brazo llamó la atención en las poses de la bella actriz de 29 años se ha convertido en una cuestión de curiosidad por el nombre de la letra k en el brazalete hay muchas teorías que circulan en las redes sociales de que la letra tiene un significado personal como la ex del jugador un símbolo de suerte o simplemente un significado personal sin embargo el actor permanece en silencio y no ha hecho declaraciones si bien las opciones de estilo y accesorios de muchas celebridades despiertan una gran repercusión en el mundo de la moda y las redes sociales esta pulsera con letras también se ha convertido en una pieza intrigante los fanáticos esperan ansiosamente para ver si el actor puede insinuar esta carta en sus futuros eventos y publicaciones en las redes sociales representantes del jugador no se han pronunciado al respecto hasta el momento sin embargo se espera que en los próximos días se den explicaciones sobre por qué el jugador prefirió este brazalete con letras recientemente las preferencias de estilo y accesorios de las celebridades han despertado la curiosidad de sus seguidores lo que ha dado lugar a un amplio debate en las redes sociales la misteriosa carta en el brazalete del famoso actor también ha tomado su lugar en la parte superior de la lista de los más esperados por ahora continuaré siguiendo los desarrollos y veremos que tiene que revelar finalmente el jugador sobre esta misteriosa carta también puede escribir sus conjeturas sobre este tema en los comentarios adiós y y y Gracias por ver el video.